Pepero, ¿esto qué es? Es que no ves que es un ninja a cuadros. Pepero, por favor, dime, ¿quién eres tú? No vuelvas a lo mismo. Y si me llamas escocés, te arrepentirás. Soy tu nuevo y mejor amigo. ¡Es importante! Jessica. Olvídate de ella. Y si te termines un hombre malo. Pensaba que eres un mojoso pegado a un muñeco niño. No tienes ningún derecho a arruinar mi vida. Los ninjas no son así. No, y los niños de tu edad tampoco pesan normalmente más de 100 kilos. Y ahí estás tú.